No sé si hago bien, no sé si hago mal, no sé si decirlo, no sé si callar ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto si amar es así, mientras hago, le hablo de ti Mientras hago, crecí y encontré las respuestas a mi soledad, ahora sé que sin fin es soñar Ahora sé que la tierra es el cielo, te quiero, te quiero, que en tus brazos ya creo que no quedó Te quiero, te quiero, que me extrañas con tus ojos, te quiero, te quiero Y cuando te acerques no sé cómo actuar, parezco una niña de otra temblor No sé quién me pasa, no sé si es normal, si a todas las chicas les pasa igual Mientras hago, me hablo de ti, mientras hago, crecí y aquí Encontré las respuestas a mi soledad, ahora sé que viviré y soñar Ahora sé que la tierra es el cielo, te quiero, te quiero, te quiero, que en tus brazos ya creo que no quedó Te quiero, te quiero, te quiero, que en tus brazos ya creo que no quedó, te quiero, te quiero Te quiero, 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 te quiero Gracias por ver el video.